Bienvenidos a otro vídeo, f**king plebillos Jejeje Si tu te acercas a mi, solo vas para mi Eres una risa en el mundo f**king real, vente con los f**king hombres, a la f**king calle, monstruo Yo, 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 máquinas Hacía un sol de la leche hace nada Ahora se levantó un poquito de viento por aquí Miami está un poco crazy siempre El día puede hacer un sol de la leche y levantarse una tormenta Como que haber una tormenta y salir del sol Pero bueno, el caso, una cosa, máquinas, que la gente no comprende Todo el mundo habla de libertad como libertad financiera El sistema se ha educado para pensar que la libertad va a venir cuando generéis mucho dinero Y eso nunca va a venir La libertad no proviene del dinero De hecho, si tú estás pensando en el dinero Estás operando desde el miedo Porque si tú piensas en el dinero, tienes miedo a no tener dinero Por eso quieres más dinero Si tú no tuvieras miedo Yo no tengo ningún miedo a no tener dinero De hecho, ya no he tenido nada Me da igual, opero sin miedo Por eso no veo el dinero Les voy a explicar lo que es la libertad realmente La libertad, máquinas, no es monetaria Eso he hecho es una cárcel La libertad está interiormente La libertad ocurre cuando estás operando siempre desde el amor Eso es la libertad Yo era libre cuando tenía 50 dólares y estaba fregando platos Operaba desde el amor Eras completamente libre Yo he sido preso con un montón de dinero Entonces, esto es lo que nos enseñan y lo que nadie entiende Y cuando tú operas desde el amor, lo empiezas a traer todo Y el dinero no es un problema La gente no quiere ser vendida a máquinas No sé si lo entendéis La gente no quiere ser vendida, quiere ser ayudada Tienes que dar para poder recibir El sistema te ha vendido que la libertad es económica Pero no es así La libertad es operar desde la pasión La libertad es operar desde el amor Con pasión y con amor tomar acción Pero voy a ir más allá de eso La gran diferencia que hay entre Dios y los humanos Es que Dios hace las cosas con pasión y amor Y una vez que ha tomado acción y lo ha hecho Ya se siente realizado El humano cuando hace algo Siente esa necesidad de ser compensado Siente que esa inversión de tiempo, de dinero Pero requiere una remuneración de vuelta Eso no es hacer algo con amor Con pasión Eso es expectativas Eso es hacer algo porque tienes una expectativa Que es muy distinto Esa es la raíz De la infelicidad De los humanos Las expectativas Pasas un evento con una expectativa Haces algo con una expectativa Amas a tu pareja con una expectativa Y normalmente son muy altas expectativas Entonces siempre acabas infeliz Yo cambié mi vida Cuando empecé a operar desde el amor Sin ninguna expectativa Cuando a los 20 años entré en el gimnasio El fitness me volvió loco Y empecé por primera vez en mi vida A tomar acción masiva desde el amor Sin ninguna expectativa Dedicaba todo el día al fitness Hacerme mejor Documentaba todo en Youtube Lo compartía Sin ninguna expectativa Esta es la clave De cómo vivir Porque si tienes expectativas No vives, sobrevives Cuando operas del amor y no esperas nada Y esperas a vivir Estar en Flowstay Mi felicidad máquinas Y la de todos los humanos Reside en crear No en el resultado de crear Mi felicidad reside en el proceso De crear No en el resultado en sí De crear Si matas la pasión Si matas la creación con pasión Estás matando a Dios máquina Estás sacando a Dios de la ecuación ¿Vale? Quiero que entendáis Que para eso fuimos creados Necesitamos crear Es nuestro deber Crear es progreso Si no hay progreso No hay felicidad La clave de la vida es crear Crear sin parar Y hacerlo con pasión Con la pasión Con la pasión que tú tengas ¿Con quién? ¿Con quién nos estáis rodeando vosotros? ¿Con quién nos rodeáis? Aquí el estándar Son los supercoches ¿Entiendes? O sea Aquí esto nos impresiona No sé si entendéis SVJ Un millón de dólares Ahí tenemos un SF90 Otro millón de dólares El de West Este es una Bro, ¿cuántos coches tiene? ¿Ten? Tiene diez coches Es uno de sus diez coches Y es un millón de dólares Mansión Veinticuatro millones Otro millón Ahí tenemos otro Ferrari Otro Urus de West Bro, tienes que entender que Todo es con quien te juntas ¿Entiendes? Tienes que dejar de escuchar a fucking inútiles Que no tienen resultados Y que te enseñan mierdas Basadas en teoría Que si funcionara Ellos Irían en un fucking aventador No sé si entendéis Si tu profesor de universidad Supiera cómo ganar en la vida Estaría fucking ganando, bro Se han literalmente mentido tanto Que ni siquiera abrir los ojos No sé cuándo vais a abrir los ojos Pero cuando queráis probar Lo que es vivir de verdad Empezad por mi sala de principiantes Sala de afiliados Es cincuenta euros al mes Y vas a aprender más Que en toda la universidad Pero claro Ey, ¿qué sabré yo? Mira lo escuches Voy a empezar a estafar A todos mis afiliados Les voy a estafar Metiéndole pasta En su cuenta de banco Eh, mil cincuenta euros de comisión este mes de diciembre Como afiliado Literalmente una locura Son casi diez sueldos acá en mi país de Argentina Para la gente que pone excusa Eso es increíble Si quieres ser parte de esto Aquí abajo puedes empezar Música 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 Música